bueno pues sean todos bienvenidos estamos en respuestas en la biblia vamos a seguir aprendiendo más de la palabra del eterno y antes de tomar la pregunta del día de hoy quisiera agradecer a todos por sus oraciones por el apoyo también si ustedes están pues de alguna manera siendo bendecidos con estas preguntas les queremos pedir siempre enseñen sus oraciones y el compartir el compartir estos estudios nos ayuda a que lleguen a más personas o el darle like por supuesto también va a influir en los algoritmos para que pueda llegar también a personas que tal vez están en la búsqueda y no logran todavía llegar a este contenido así que vamos entonces a abordar la pregunta de este día que es la 207 la pregunta 207 dice qué dice la biblia sobre la eutanasia qué dice la biblia sobre la eutanasia bueno tal vez has conocido algunos casos no situaciones en los que una persona pues está en una enfermedad terminal o bien en una situación ya de agonía de sufrimiento aún cuando está en un hospital con la medicación pues ya no es extraño no ver estos casos ver estas situaciones la pregunta no que se plantea este tema de la eutanasia es si se debe prolongar la vida a una costa del sufrimiento de una persona se debe tomar la responsabilidad en las manos de terminar con la vida de esa persona bueno que nos dice la biblia al respecto qué opinan ustedes seguramente ya tienen alguna idea o ya un criterio formado sobre este tema sobre esta situación incluso no sé si tú lo hayas pensado para ti mismo si lo hayas platicado con alguien que cuál es tu postura pero bueno es un tema por supuesto bastante complejo es un tema muy delicado el que vamos a analizar el día de hoy primero que hiciera yo que definamos qué es la eutanasia porque a lo mejor bueno tenemos una idea pero tal vez no conocemos como tal la definición es y se define como la intervención deliberada para poner fin a la vida de un paciente que padece una enfermedad incurable o dolorosa a solicitud del mismo y también se asocia a la muerte sin sufrimiento físico no esto es pues también algo que viene aunado al tema de la eutanasia la intervención deliberada para poner fin a la vida de un paciente que padece una enfermedad incurable o dolorosa a solicitud del mismo etimo etimológicamente el vocablo eutanasia deriva de dos raíces griegas eu que significa bueno y tanatos que significa muerte y su creación se le atribuye al inglés francis bacon en el siglo 17 al estudiar el tratamiento de las enfermedades incurables a lo que llamaba eutanasia bueno la biblia por supuesto pues no nos habla directamente de lo que es la eutanasia no vamos a encontrar como tal por supuesto la palabra pero las referencias no lo que la biblia nos habla sobre la vida sobre la muerte bueno pues nos va a ayudar a tener un punto de vista yo diría equilibrado y por supuesto nuestra conciencia misma alineado a la biblia pues bueno pues ahí ya vamos a tener un parámetro como para qué decidir qué hacer no para los creyentes es muy claro que está mal ponerle fin a una vida pero por otro lado también hay una parte nosotros que nos dice que pues no es correcto no recurrir a medidas extremas para prolongar el proceso de la muerte no entonces bueno sabemos que la vida es sumamente valiosa para el eterno de ahí que se condena el asesinato se considera uno de los pecados más graves y por eso la vida está por encima pues de cualquier mandamiento no hay mandamiento que esté por encima de la vida y la vida por supuesto es sagrada para el eterno la vida es lo más importante la vida de un ser humano y aunque no haya una referencia directa sobre la eutanasia hay un caso yo le pongo extraño un caso muy curioso que tenemos obviamente aquí en la biblia en la historia del rey saúl seguramente ustedes la han leído y hay algunos detalles no interesantes en esta historia porque sabemos que cuando quedó herido de muerte pidió a su escudero que lo matara pero el escudero se negó pero en el otro relato en segunda de samuel dice que otro hombre que escuchó o iba pasando al parecer si lo hizo cuando saúl estaba agonizando al final david termina condenando este asesinato o a este asesino no lo ve como un asesino vamos a leer esta historia que les parece si leemos estos dos pasajes porque aunque no es directamente no lo que conocemos como eutanasia si tiene algunos aspectos bastante relevantes para lo que estamos nosotros platicando hoy entonces vamos con la biblia al primer libro de samuel primera de samuel capítulo 31 o primero libro de samuel capítulo 31 de los versos 1 al 4 únicamente vamos a leer sólo estos dos versículos del 1 al 4 y bueno pues vamos ahorita a analizar un poquito más a qué se refiere esto y por qué está de alguna manera relacionado con esto que nosotros estamos estudiando el día de hoy ok bueno dice así los filisteos pues pelearon contra israel y los de israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de guilboa y siguiendo los filisteos a saúl y a sus hijos mataron a jonatán a binadab a malquisúa hijos de saúl y arreció la batalla contra saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos entonces dijo saúl a su escudero saca tu espada y traspásame con ella para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan más su escudero no y no quería porque tenía gran temor entonces tomó saúl su propia espada y se echó sobre ella viendo su escudero a saúl muerto él también se echó sobre su espada y murió con él no también dijo pues yo también aquí bueno es una situación les decía yo bastante bastante peculiar podríamos considerarlo porque no es propiamente una eutanasia pero lo que está pidiendo saúl es uno no pasar vergüenza y seguro pues al decir que los flecheros le alcanzaron en otra versión dice pues que estaba herido da a entender que es muy probable que saúl ya estaba herido por estas flechas entonces sabía que iba a morir él sabía que ya no había manera de prolongarse la vida y entonces le dice al escudero que lo mate a lo cual se niega pero él mismo lo lleva a cabo ahora vamos a ver otra parte de la historia en este otro relato que está en segundo segunda de samuel o segundo de samuel capítulo 1 versos 1 al 16 segundo libro de samuel capítulo 1 versículos del 1 al 16 dice así aconteció después de la muerte de saúl que vuelto david de la derrota de los amalecitas estuvo dos días en ciclaj al tercer día sucedió que vino uno del campamento de saúl roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza y llegando a david se postró en tierra e hizo reverencia y le preguntó david de dónde vienes y él respondió me he escapado del campamento de israel david le dijo qué ha acontecido te ruego que me lo digas y él respondió el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos también saúl y jonatán su hijo murieron dijo david aquel joven que le daba las nuevas cómo sabes que han muerto saúl y jonatán su hijo el joven que le daba las nuevas respondió casualmente vine al monte de guilboa y allá saúl que se apoyaba sobre su lanza y venían tras el caballos y gente de a caballo y mirándole hacia atrás me vio y me llamó y dije eme aquí y me preguntó quién eres tú y yo le respondí soy amalecita él me volvió a decir te ruego que te pongas sobre mí me mates porque se ha apoderado de mí la angustia pues mi vida está aún toda en mí yo entonces me puse sobre él y le maté porque sabía que no podía vivir después de su caída y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo y las he traído acá mi señor entonces david haciendo de sus vestidos los rasgó y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por saúl y por jonatán su hijo por el pueblo del eterno y por la casa de israel porque habían caído a filo de espada y david dijo aquel hombre aquel joven que le había traído las nuevas de dónde eres tú y él respondió yo soy hijo de un extranjero amalecita y le dijo david cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de adonai entonces llamó david a uno de sus hombres y le dijo ve y mátalo y él lo hirió y murió y david le dijo tu sangre sea sobre tu cabeza pues tu misma boca testiguó contra ti diciendo yo maté al ungido de el eterno bueno pues este es el relato les decía yo muy peculiar aquí en segunda de samuel uno sobre la muerte de saúl que pues aquí aparentemente es una muerte hoy en términos actuales asistida o un suicidio asistido voluntario no con con alguien que le que le ayuda para llevar a cabo esta labor de quitarse la vida sin embargo bueno la interpretación que le da david independientemente de si haya sido correcta o no o real o no es que este hombre siendo extranjero o no extranjero no importa no era la razón más bien lo que considera es que no debía a razón de su interpretación o sido de su de su entendimiento el quitarle la vida a saúl aunque se lo pidiera y bueno pues esto es parte de lo que estamos hablando hoy en este tema de la eutanasia sobre si es lícito sobre si es válido el que una persona digámoslo así asista ayude o quite la vida de otro aún por petición de la persona ok bueno pues es una situación difícil de analizar porque a veces es muy fácil hablar no desde el otro lado a veces es muy fácil expresarlo emitir un juicio cuando no estamos en una situación cercana cuando no lo estamos incluso por supuesto viviendo entonces bueno aquí en este caso tenemos que ser cautos tenemos que ser prudentes y también tenemos que que considerar por supuesto no todo no sólo toda la palabra sino sino la ruag sino el espíritu de dios porque les digo yo creo que cada situación es particular no el tema de la eutanasia es complejo porque tiene varias aristas porque cada caso es único cada caso es particular por lo que no se puede generalizar no se puede decir sí o no de una forma tan sencilla no se puede decir esto siempre se debe de aplicar o esto nunca se debe de aplicar porque les digo habría que analizarlo y pues justamente no de ahí que vienen algunos planteamientos importantes que yo te invito a que consideremos no y entre esos planteamientos es bueno qué pasa cuando es el enfermo quien solicita su muerte aquí el caso de saúl no es precisamente el mismo tampoco quiero yo como atribuirlo exactamente igual porque tenía más que ver con el orgullo no sus palabras también quedaron registradas como no quiero que estos incircuncisos vengan y al rato digan miren aquí le dimos una paliza no lo derrotamos lo matamos lo humillamos no que era posiblemente el temor de saúl que que fuera humillado antes de morir entonces él antes de ver justamente eso de sentirlo vivirlo dijo prefiero acabar con mi vida no prefiero que alguien más me mate y no un incircunciso era una forma despectiva de referirse a los extranjeros entonces no es propiamente un una muerte asistida sino no una solicitud de eutanasia la que hacía saúl sino más bien en respuesta a otras condiciones como pues el orgullo en este caso pues del no morir en manos del enemigo no entonces a esto cuando cuando una persona no solicita la muerte se le conoce eso como suicidio asistido pero al final incluso el mismo término pues sigue siendo suicidio lo cual se considera un pecado entonces pues asistido no para la gran mayoría no lo ve como como un aspecto que sea pues óptimo o por supuesto acepto para la palabra no para la biblia hay otros casos en que no es el paciente quien lo solicita sino los familiares debido a las condiciones del enfermo y pues aquí en este caso el argumento principal es bueno hay que terminar con el sufrimiento y eso es si queremos tal vez pensar un poco benignamente en el hombre que que mató a saúl pues es lo que él buscaba no dijo pues es que saúl me dice oye aquí todavía tengo la vida acá todavía no me muero me voy a tardar pues ayúdame no 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 quiero quedarme aquí en la agonía que lleguen estos filisteos o que me tarde días este muriendo mejor ayúdame y él pensó que no nada más estaba haciendo lo correcto sino que incluso david por ser para él su enemigo pues le iba a felicitar o apoyar no sé no ahora hay otro tercer caso el caso ya vimos el primero es cuando el paciente la persona solicita el segundo caso es que no es el paciente sino los familiares y el tercer caso es que la persona no está en posibilidad de elegir no y los familiares tienen pues básicamente dos opciones u optan por alargarle la vida o bien optan por terminarla y bueno pues les decía esto tiene varios aristas y varias implicaciones que quisiera yo presentarles más que convencerles de manera personal quisiera que cada uno tendremos que ir formando nuestro propio criterio y juicio y considerando todo lo que nos dice la palabra en este caso sabemos que dios es soberano sabemos que dios es quien rige la vida no y esa soberanía está en esa soberanía está la vida y la muerte el decidir en qué momento una persona debe partir de este mundo es una decisión de él dice aquí en hop 30 23 les transcribí aquí dice porque yo sé que me conduces a la muerte y a la casa determinada a todo y a casa determinada a la casa determinada a todo viviente y esto es lo que plantea hop un hombre que justamente estaba sufriendo mucho en un momento de su vida ahora quisiera leer con ustedes otras citas que están en el libro de eclesiastés eclesiastés 8 versículo 8 vamos a eclesiastés 8 8 vamos a ver otra referencia sobre la soberanía de dios sobre la vida sobre la muerte que dice así no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu ni potestad sobre el día de la muerte ni potestad sobre el día de la muerte eclesiastés nos deja aquí claro que no es el hombre el que tendría que tener la potestad sobre su espíritu ni sobre el día de la muerte no sea qué día decidimos nosotros morir pues dice aquí eclesiastés esto queda en manos del eterno ahora vamos a otro pasaje que está en deuteronomio 32 verso 39 vamos ahora a la torá a la ley deuteronomio 32 verso 39 dice así ved ahora que yo yo soy y no hay dioses conmigo yo hago morir y yo hago vivir yo hiero y yo sano y no hay quien pueda librar de mi mano dice dios aquí claro también también no hablando de su soberanía de su poder y de bueno pues de lo que él él hace y él hiere o él sana él da vida o él la quita entonces bueno pues son aspectos importantes también que consideramos sin embargo bueno también es fácil como decía yo verlo desde el otro lado pero qué difícil es ver una persona amada sufrir y no sabemos muchas veces los propósitos que dios tiene detrás de ese sufrimiento y esto es una interrogante también muy importante a plantearse en este tema qué estará tratando de hacer dios o qué está haciendo dios mismo cuando hay una situación de esta naturaleza cuando hay una persona que está entubada que está sufriendo que lleva mucho tiempo tal vez en esa situación pues bueno puede ser que dios esté buscando llevar a esta persona a la teshuva cuántos testimonios crees que hay cuántos arrepentimientos habrá en un hospital por ejemplo no cuántos momentos de arrepentimiento cuántas personas salvas se han dado en un hospital no entonces bueno no sabemos ese sufrimiento que la persona está viviendo es una posibilidad justamente para que la persona se arrepienta cuando no ha conocido del eterno todavía o bien de ponerse a cuentas con su prójimo también esto es otro caso para muchos claro no hay situaciones en la que la persona está agonizando y parece que en cualquier momento se muere no le dan esperanza y como que se prolonga y se prolonga y se prolonga y una vez que la persona se pone a cuentas con su mamá o con sus hijos o no sé con quién en ese momento prácticamente ya después se va no sé si has visto casos así te ha tocado estar cerca de algún caso así ahora también también es claro que cuando una persona está en una enfermedad Dios está trabajando con los que le rodean no es tal vez la persona directamente la del con la que Dios está obrando bueno sí pero también y tal vez el foco principal de esa situación es que Dios está trabajando con las personas que están alrededor y que está actuando por supuesto ahí en sus vidas entonces de no prolongarse la vida de esa persona pues no habría posibilidad de que Dios pudiera obrar a veces la persona se arrepiente no porque esté sufriendo personalmente sino porque está viendo a un ser amado sufrir y entonces es eso lo que le mueve lo que le hace cambiar y por lo que le hace arrepentirse así que pues a veces el arrepentimiento no es el de la persona que está sufriendo sino de las personas que le rodean qué dice el judaísmo respecto a la eutanasia bueno de forma general el judaísmo prohíbe la eutanasia maimónides uno de los máximos exponentes dentro de las autoridades judías establece en su código legal y se los leo literalmente el moribundo debe ser visto bajo todos los aspectos como una persona viviente y añade el que le toca ocasionando la muerte es culpable de derramar sangre a qué se le puede comparar a una llama temblorosa que se extingue tan pronto como se le toca esta es la opinión de una de las figuras más importantes del judaísmo al respecto y hay un paradigma de estas actitudes que se encuentran en el talmud en el talmud también nos da información sobre el tema en el tratado a bodasara y es el testimonio es un relato de la tortura de rabí jananía se los leo dice que cuando los romanos quemaban vivo vivo a rabí jananía ventaradión lo habían envuelto con los rollos de la torá y se esforzaban por por prolongarle la agonía así que sus discípulos le gritaban que abriera la boca para que al tragar el fuego o el humo acabara su agonía en pero él respondió dejemos que sólo aquel que me dio la vida me la quite porque ningún hombre debe dañarse a sí mismo qué palabras en qué momento dice este hombre entonces les decía yo bueno muchos hombres muchos hombres se han acercado muchas personas se han acercado al eterno no por ver no por perdón vivir el sufrimiento sino por ver el sufrimiento de otro no por ver una persona amada en una situación así y bueno pues la prolongación de la vida es también esa oportunidad para que otros se arrepientan ahora también cabe una posibilidad dentro de toda esta soberanía y dentro de todas estas situaciones que es finalmente la restauración la restauración de la persona enferma o sea han ocurrido también milagros de personas que se les ha dado prácticamente por muertas que tienen no sé un 1% o un 5% de probabilidad de vida y se recuperan entonces bueno eso además de ser un milagro es un testimonio por supuesto y bueno pues es una evidencia de que dios decide no qué opinan ustedes de las palabras de maimónides del testimonio de este rabino es bastante interesante no lo que nos plantean bueno ahora vamos a plantearnos de alguna manera la contrapregunta de esto la contrapregunta podría ser debemos prolongar la vida a toda costa sin importar las circunstancias sin importar los otros planteamientos se debe prolongar la vida a toda costa vienen para los que apoyan la eutanasia consideran que el eterno también le ha dado al hombre la capacidad o competencia de tomar la decisión de cortar la vida con qué argumento se podría respaldar esta idea donde podríamos considerar donde podemos pensar que dios le ha dado al ser humano también esta autoridad bueno la tora plantea la pena capital así que con la idea de que los jueces que emiten justamente estos veredictos pues finalmente es una forma de cortar la vida de otra persona como castigo por sus actos no estamos hablando aquí de que la persona esté necesariamente sufriendo bueno a lo mejor si está sufriendo tremendamente psicológicamente pero no me refiero a una situación física entonces aunque por supuesto no son las mismas situaciones finalmente dios si podemos ver que da el respaldo para que de acuerdo a ciertas condiciones una persona va a recibir un castigo en el que se le privará de la vida por medio de otro hombre no se va a esperar a que le caiga un rayo o que dios le castigue de cierta manera sino dios le da al hombre esta autoridad de decir hasta aquí llega esta persona y hay que hay que aplicar en este caso pues este castigo que implica cortarle la vida ahora del relato de este rabino hananí hanay perdón que acabábamos de leer se concluye otra cuestión muy interesante alágicamente cuando los ejecutores en este mismo relato le preguntaron a rabí hananía si él podía remover un como un penacho un cobertura de lana húmeda que cubría su pecho y esto prolongaba artificialmente su vida o sea era un elemento externo que le ayudaba a que no se muriera tan rápido porque pues era algo húmedo y mojado y lo estaban quemando entonces dice que el rabí aceptó esto y expiró entonces de lo anterior y aquí está lo interesante de lo anterior se concluye que está permitido aunque no hay obligación remover cualquier medio artificial que prolongue la vida del moribundo así que lo vuelvo a repetir se concluye que está permitido aunque no hay obligación de remover cualquier medio artificial que prolongue la vida del moribundo y bueno pues hay ahí por ahí otra fuente de la época medieval en el Sefer Hasidim y el término hebreo para eutanasia se le llama mitá yafá mitá yafá y se utilizan las discusiones talmúdicas a propósito de la pena de muerte de criminales que comentábamos hace un momento entonces el amor al prójimo se ejercitaría en la muerte del criminal aplicándole una mitá yafá o sea cómo se le aplicaría en este sentido a un criminal en esas circunstancias una muerte rápida suavizaría en tiempo y en grado el dolor del criminal más o menos por citarlo así como la idea de cuando la persona estaba crucificada y le rompían las piernas les rompían las rodillas generalmente para que ya terminara la agonía ya no sufriera más la persona o de alguna manera por ejemplo también está documentado ahí en la Misionetora de Maimonides que las personas que iban a ser ejecutadas se les daba una especie de sedante como para que pues bueno no sufriera como tal el propósito era quitarle la vida pero no era martirizarlo como se dice más bien este generarle una tortura no era torturarlo era simplemente que pagara por lo que hizo lo que se estipulaba en la ley pero no el sufrimiento como tal y bueno pues esto es un tema interesante porque aunque la vida de una persona es sagrada por supuesto entra aquí la pregunta si se debe prolongar la vida cuando esta solo conlleva dolor y sufrimiento es decir una persona debe seguir viviendo el resto de sus días con dolor con sufrimiento o cuando ese dolor puede ser tan grande que pueda llegar a ser insoportable para las personas que lo padecen y se considera que ya no hay cura que ya no hay solución ¿podrá la persona decir ya no más ya no quiero sufrir y que alguien más le ayude o que no sé ¿puede alguien más decidir por por la persona? porque a veces hay situaciones en las que no la persona ya no tiene ni la condición como para hablar para comunicarse bueno fíjense sobre este tema ya desde hace algunos años en algunos países como España Canadá Holanda Bélgica entre otros ya han permitido la eutanasia pero quería yo leerles un detalle dice que se estipula en dicha ley que para solicitar la eutanasia la persona afectada debe ser mayor de edad y debe tener un padecimiento grave crónico e imposibilitante o enfermedad grave e incurable causantes de un sufrimiento intolerable la solicitud deberá acompañarse con una serie de evaluaciones médicas y de otra índole para autorizar la muerte del solicitante y buscar verificar que él actúa de manera libre y sin presión externa el paciente debe confirmar su voluntad al menos cuatro veces en diversas etapas del proceso de solicitud teniendo la posibilidad de detener el proceso cuando lo desee la ley también dice que los profesionales de la salud los médicos o profesionales sanitarios directamente implicados en la prestación de ayuda para morir podrán ejercer su derecho a la objeción de conciencia tal reparo deberá manifestarse anticipadamente y por escrito bueno pues esto lo tomamos de un sitio llamado coalición por el evangelio sobre la respuesta bíblica a la eutanasia o al suicidio asistido como vemos es un tema fuerte una vez más y cada vez más países están abiertos a esto sin embargo bueno suena bastante bien en cuanto a la ley como que los términos como se manejan pero que tanto se aplicará de la misma manera también sabemos y leí casos de una persona relativamente joven que simple y sencillamente dijo ya no quiero más este como que casi casi me ando sintiendo un poco mal ya de una vez que se acabe con con mi vida ah su argumento fue que era alcohólico entonces dijo bueno pues como soy alcohólico yo intenté 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 y nomás no puedo dejar pues ya mejor hasta aquí la dejamos entonces wow pues es bastante dudoso ¿no? si realmente eso sería o debería de ser lícito para empezar bueno en la biblia la biblia no es clara si hay que alargar la vida de una persona si es claro que su muerte es inminente y conlleva dolor y sufrimiento el que siga viva de hecho bueno pues la muerte es justamente la liberación del sufrimiento de este cuerpo ¿no? sabemos que el cuerpo está en un estado de corrupción y eso lo expresa la biblia en primera de corintios 15 por ejemplo dice que se siembra en corrupción se cegará en incorrupción ¿no? sembramos un cuerpo animal pues resucitaremos en un cuerpo celestial entonces este cuerpo se desgasta Pablo mismo dice que si este tabernáculo se deshiciere porque es lo que sucede pues tenemos en el eterno pues ya una habitación permanente y bueno si no muriéramos por ejemplo si no existiera la muerte el espíritu de la muerte pues estaríamos en este cuerpo pero pero el cuerpo también estaría sufriendo ¿no? es así que no te vaya a fallar nada por supuesto que el cuerpo se iría desgastando y desgastando y desgastando y cuántos años ¿no? podríamos o deberíamos vivir de esa manera yo creo que ahí pues es un tema sensible porque también muchas personas justamente llevan años en una enfermedad incurable en un dolor insoportable personas a las que se le administran drogas justamente para que puedan resistir simplemente el dolor y vivir un día más para el caso de este tema algunos consideran que una persona que se mantiene viva y viva así como entre comillas ¿no? por medios artificiales no está realmente viva o sea si es una vida artificial si la persona no puede permanecer viva por sí misma no es una vida biológica real ¿no? y esto se considera un criterio más para una decisión como la eutanasia y es interesante porque realmente si te pones a analizarlo es cierto ¿no? si la persona no estuviese conectada permanentemente a un no sé a un equipo médico pues no estaría viva y alguna gente incluso muere así ¿no? cuando le desconectan para algo que se le vaya a hacer la persona ya no hay ¿no? ya no vive más entonces pues ahí el planteamiento es y estar realmente vivo o biológicamente pues permanece conectado permanece vivo pero si la persona por sí misma no se puede bueno no no puede vivir por sus propios medios o recursos físicos ¿no? ¿qué hay por ejemplo de la muerte cerebral? ¿no? ¿qué hay cuando una persona tiene un una situación así un infarto cerebral o algo en el que queda en este estado conocido como estado vegetal en una condición prácticamente así bueno pues esto también es una consideración ¿sí? paradójicamente el tema se hace más complejo justamente por la ciencia médica ¿sí? porque eso es lo que ha creado esta disyuntiva antes una persona que tenía pues por ejemplo como el caso de Saúl una herida una enfermedad terminal un padecimiento así pues era muy extraño que tuviera una larga agonía o sea no estamos hablando de una tortura ¿no? porque bueno había casos de gente que crucificaban y podía durar días pero aún así eran días ¿no? pero no eran semanas no eran meses no eran años entonces pues hoy a través de la ciencia hoy a través de la medicina sí se puede prolongar la vida años literalmente de una persona pues a través de estos aspectos de estos medios que son totalmente artificiales pues decía bueno pues este es un planteamiento complejo yo considero aquí que cada uno debe estar convencido en su propia conciencia en la manera de actuar en la manera de considerarlo independientemente de nuestra postura creo que sí es muy importante considerar estos puntos lo primero es bueno todos vamos a dar cuentas delante del eterno ahí sí es algo que no podemos este escapar y ante todo tenemos que considerar ¿no? ya sea que estemos a favor o estemos en contra o que pensáramos en el caso de alguien bueno dice la biblia de manera que cada uno de nosotros dará cuenta dará Dios cuenta de sí eso es romanos 14 12 y en segunda de corintios 5 10 dice porque es necesario que todos todos dice que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal del mesías para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo sea bueno o sea malo sea bueno o sea malo otro punto interesante es que lo que hagamos lo debemos hacerlo con pleno conocimiento y con la confianza que Dios está respaldando nuestra decisión o sea esto implica pues por supuesto el orarlo el orarlo a conciencia el considerar lo que Dios nos esté mostrando porque bueno ahí sí tal vez no encontremos el versículo exacto que ya dijimos pues que no se habla sobre este tema directamente pero si tenemos la guía de la ruag si tenemos el espíritu de Dios en nosotros que sin duda también dice que nos va a guiar a toda verdad dice el espíritu de verdad que nos va a guiar a toda verdad entonces eso es un punto muy importante que debemos de considerar en este tipo de temas en este tipo de situaciones de hay que buscar la voluntad de Dios en oración en ayuno o este en la misma palabra en que Dios nos pueda confirmar y no precipitarnos ni por uno ni por lo otro ahora con respecto a la muerte en sí misma bueno no debemos temer la muerte ya que es el paso necesario para poder algún día resucitar entonces bueno independientemente de cuál sea el criterio a favor o en contra la muerte no es el final del camino no es el final propiamente de la vida para el creyente porque sabemos que sólo es ese paso que necesitamos para pasar a una nueva condición que finalmente va a ser permanente cuando resucitemos así que bueno pues es un tema complejo es un tema que como yo les comentaba no podemos como tal así de inmediato tomar un sí o un no creo que cada caso yo también considero puede entrar en esta situación particular y se debe respetar por supuesto se debe respetar pues la decisión que cada persona pueda o quiera llegar a tomar así que bueno pues yo quisiera saber cuál es su postura cuál es su opinión qué consideran de esto cómo le suena a la luz de la palabra o tal vez a la luz de la experiencia si a lo mejor tú has vivido una situación así cercana a esto pues a lo mejor tienes más conciencia de lo que se puede o no se puede o lo que se debe o no se debe de hacer yo creo también que es muy importante que tú hables de estos temas con tu familia no sé a lo mejor no nos gusta a veces hablar de la muerte o cuando una persona empieza a hablar oye si me muero o si me pasa esto o más bien si me pasa tal cosa y la otra no 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 digas no eso no te va a pasar barmina que no te suceda tal cosa o aún soy muy joven como pues para pensar o considerar pero yo creo aquí si es importante independientemente la edad que tengamos la situación de salud que tengamos pues ahora sí que no sabemos lo que nos pueda llegar a pasar pero creo que es importante muy importante aquí la comunicación en familia platicarlo con tu cónyuge si estás casado con tus hijos tal vez no sé incluso con tus padres les decía sobre una persona joven a lo mejor no es muy común que piense en una que le vaya a pasar algo pero pero creo que sí es importante tener estos temas también en familia porque también ahí está la guía también ahí Dios nos puede mostrar nos puede hablar y podemos considerar ciertas circunstancias o yo he sabido de personas que me dicen oye yo no quisiera quedarme en un estado vegetal así totalmente inmóvil totalmente con vida artificial yo sí le pido a mi familia que si llego a estar en una situación así pues y ya no hay posibilidad de de sanidad pues ya mejor que me desconecten y ya ni les doy lata o sea alguna gente dice así y ya ni les hago perder el tiempo me decía una persona así o decía una persona de esta manera bueno pues será será en este caso ya para él o para ella pues un tema más más decidido más claro y hay otras personas que dirán no bueno pues yo quiero aguantar 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 a lo mejor Dios hace el milagro y me puede restaurar no entonces les digo es difícil porque no sabemos cuál sea con exactitud la voluntad de Dios tanto para esa persona como para los que le rodean y que esté haciendo Dios con esta situación así que bueno pues dejamos hasta cierto punto esta pregunta abierta y a consideración de cada creyente por supuesto tenemos que buscar buscar la verdad a través de la palabra tenemos que buscar la voluntad de Dios en oración en ayuno y por supuesto a través de la palabra misma entonces bueno pues les dejo les dejo abierta hasta cierto punto esta pregunta y déjenos ahí en sus comentarios qué les parece qué opinan sobre este tema y bueno pues si fue de bendición para tu vida este tema esta pregunta te invito que me ayudes a compartirla que hagamos llegar más de este entendimiento con otros para que sea por supuesto de bendición para los demás te espero en nuestra próxima pregunta de respuestas en la biblia shalom 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 shalom